Desde muy temprano, empresas de transporte fluviales y conductores de estos vehículos acuáticos se reunieron en el sector de embarcaciones menores a las orillas del río Magdalena para realizar un mitin en rechazo a la poca participación laboral y exclusión a los proyectos que se vienen gestionando a través de las contratistas de Cor Magdalena. Alberto Pérez, representante legal de la empresa con fluviales Unidos Limitada, asegura que no han sido tenido en cuenta como empresas locales de la región del Magdalena Medio. Estamos acá desde las 5 de la mañana sentando un precedente porque las empresas contratistas no nos tienen en cuenta nosotros como empresas de transporte fluvial y eso viene sucediendo hace rato. En días pasados nos asociamos las empresas de transporte fluvial y por eso hoy estamos sentando un precedente aquí para que nuestras empresas sean tenidas en cuenta para contratar con Cor Magdalena y con todas las empresas que vengan aquí a Barranca Bermeja. Edwin Villamizar, director con Fluvial Tour, manifestó que desde hace dos semanas vienen realizando mesas de negociación con la empresa directa, pero esta no ha tenido ninguna respuesta alguna. La situación en este momento es que a pesar de haber tenido por dos semanas una mesa de negociación directa con la empresa que viene a ser el dragado aquí en el río Magdalena, no hemos tenido respuesta positiva. Por el contrario, nos hemos enterado que están haciendo contratación con personas que no hacen parte de algunas empresas o con empresas que no están habilitadas debidamente por el Ministerio de Transporte para prestar este tipo de servicio. Asimismo, la representante legal de Transportadores San Pablo en Barranca Bermeja manifestó que hubo un acuerdo a la que hoy la empresa viene incumpliendo a lo pactado con el distrito. Cor Magdalena contrata una empresa que es de afuera de Barranquilla, no tenemos problema con eso, pero esa empresa a su vez su contrata otra empresa que tampoco es de Barranca, que no tiene permisos operacionales, que no pueden cargar personal. Es más, el bote de Cor Magdalena está cargando personal cuando tampoco tiene permisos operacionales para cargar personal. Si aquí habemos cuatro empresas, ¿por qué no nos están contratando para transportar ese personal? Esa es la exigencia que estamos haciendo. Los transportadores y empresarios manifestaron que estarán en el lugar día y noche hasta que se pueda hacer una mesa de negociación y un acuerdo al pliego de peticiones que hoy presentan. Mientras tanto, se espera una respuesta oportuna de la entidad frente a esta situación que afecta a más de 70 embarcaciones fluviales en el puerto petrolero.